Ahora sí, estamos en el panteón con una bola de nacos, no mentira No se distinguen mucho así que Venimos al panteón a buscar fantasmas, mira ahí hay uno Ah no, es el Victor Venimos a buscar fantasmas ¿Por qué carajo me metí? Porque no te da miedo supuestamente Sí, es el Edwin Mira, ahí hay un carro No, soy yo hombre, ¡ah! Aquí tengo lujo Te juro que te vi de lesos y vete que no se nos aburra Esto es todo el mundo del norte Esto es muy normal El Mar Conde no puedo creer que está aquí En el castigo con esa madre Mira, ahí hay un carro Mira, ¿por dónde quieren caminar? Para allá, para el fondo Estamos por el fondo ¿Por qué me voy a comprometir a esto? De hecho, tengan... Mira, ahí puede haber un fantasma Pero pues... No se ve nada, es agua, güey No, güey, huele a cerrillo Huele bien zarro, güey Sí Siguen caminando ¿Saben que en este panteón está mi abuelo? Si me sale, me voy a cagar, güey En este pinte panteón me contaron miles de historias Firmamos que una vez estaba sentada a una dueña Que no es tira de ruedas, güey Es que asusten un chingón Y a los dos mil Y lo estaba saludando, güey Así Y cuando se voltearon, güey, ya no estaba A la madre Sí ¿Qué? ¿Quién me habló? ¿En serio? Por eso es que me vuelven a rodar Este güey hasta lo fui Yo no fui ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Este niño Está loco No ¿Vieron? Extranormal Ah, es el vampiro, él Este es nuestro vampiro de extranormal, güey Dejelas, güey Dejelas, güey Este güey está loco ya Sí, sí, Víctor, güey, échala lo que Oiga Venimos a tomar fotos, no a que nos corran Sí, Víctor ¿Están haciendo arquillas hasta ahora? Yo lo estoy viendo Aquí hay bastante luz Unos fantasmas Unos fantasmas frikis ¿De quién es el acto? Ah, tío Está bien potente, güey ¿Puedo aportar la estrella? Pobrecito, no ha visto el mío Es verga A la madre, ya va de chinguefalo Ah, sí, un bloyo ¡Ay, hijo de la verga! A la madre, una bruja, no mames ¿Dónde? ¿Dónde? No, estamos aquí Eh, güey Estamos al 12 de noviembre Ey, ustedes están tomando fotos Porque yo estoy tomando videos Sí, están tomando fotos En la oscuridad Qué chingado Ya no agarro Ah, cómo sonido Venimos de cazafantasmas Es la primera vez que estoy en un panteón de noche Ya se me hizo realidad el sueño Eh, esto es el lado oscuro, güey Güey, da un chingo de mierda, güey Es el lado oscuro del panteón Miren, les propongo algo Si se callan hasta podemos escuchar cosas Vamos, pues sale como el... ¿Cómo se llama el güey que hace? Si se callan hasta podemos ver cosas, güey A la mierda se moviste luego Y no hay aire ¡Shh! Qué chichito, güey ¿Quién ande? Mutaje Una, dos, tres Muy bien Pobre pendejo Está todo idiota, güey La neta, güey Una, dos, tres ¿A poco no les da miedo? ¡Pastellismo! ¡Por favor, sálvame! Mira, hay un fantasma, está caminando Lo ven, lo ven, lo ven ¡No mamen! ¡No, madre! Ese es asco Oigan, ¿están conscientes de que la luz se va a ir totalmente? Sí Ahorita porque hay poquitas Adiós Sí Yo la hace y me voy ¡Ves esa madre! ¡Ves esa madre! ¡No mames, güey! ¿Qué es eso? ¡Ahí, güey! ¡Viene algo corriendo! ¡No mames, güey! Acá luego se ve que viene el rubo, lejos ¡Ah, qué bonito! ¿Qué pedo? Hay una tumba que no está tapada Está desenterrada Me vas a cagar el palo, güey, vamos No, güey, creo que Satanás está hablándonos ¡Mira, hay un fantasma! ¡Ah, no! Están los Macos Están los Michael Jacks, güey ¡Cuídense! ¡Maco Jacks está muerto! ¡Si es un fantasma! ¡Ahí vienen! ¡Vaya cagado, güey! Yo ya me escuché sin fingarse, güey ¡Víctor, por favor, compórtate! ¡Mira Ruth, lo que hace el Víctor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tu novia dónde anda? Ya, ya no, ya no abre nada ¡Ah! No te conviene, ¿verdad? ¡Ah! Ya ves, ahí que esta es la primera vez que me haces el pinche pancheón, güey Si llego cerca, llego a como 5 cuadros de equipo Miren, un objeto dejado por alguien más No lo toques, con esto Ya sé, ¿tú crees que lo voy a tocar? ¡Sé rápido! 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 ¡Ven aquel monstruo! ¡Ven aquel monstruo! ¡Ven aquel loco! ¡Es el Víctor! ¡Se está masturbando! ¡Ey! ¡No me eches el laser! ¡Ven un punto rojo! ¡No mames! ¡Es el diablo, güey! ¡La verga! ¡Ey! ¡Ey! Hay una veladora, has visto su que? Allá wey Ven allá, allá al punto verde Si soy yo con el láser No trae lámpara wey, eh wey cállate Mientras menos ruido haga Podemos escuchar más wey A ver si me ha miedo irme solo a la cara wey A ver si me ha miedo irme solo a la cara wey A ver si me ha miedo irme solo a la cara wey A ver si me ha miedo irme solo a la cara wey Eh wey como que esto esta de epic fail wey, esta al revés Uy si, asi debe estar wey Quien trae música? Música de paranormal Notas de que el edwin no se separa de mi Jajajajaja No la neta no wey Evo entiende que me escapé de casa de mi mamá wey Mi mamá esta lastimada de la pierna Le tengo que tracción al cuidadon wey Venga wey que el marpa es un nombre No nos que no nos están escuchando Jajajajajaja Ya no chiflaran Quiero orinar Si wey Que wey, donde fue? Miren, ven aquel joto Aquel joto, el es un joto Con el laser Ataquemos con laser Ataquemos con laser No Se me fue la una Es que no tuviste esto para recordarme pues Y vivo a 5 cuadros de este panteon, fue la primera vez que vengo De noche Ustedes como la cagan, no dejan de escuchar nada bonito wey La verga 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 Bueno mame La cachora ¿Ajeras una veladora? A la verga eh Algo ya exploto wey Era un cohete Alla, ya te ves si Viene de negro tío Viene de blanco Para la mala vibra Para las buenas vibras La madre La madre La madre La madre La madre Para la lucha, para la lucha Para la lucha, para la lucha Para la lucha, para la lucha Para la lucha Para la lucha Para la lucha Ay wey Esta es la armada que tengo dificilisima Permítas algo normal que este No, no estamos robando nada Mira Ya cuesta que están los huestos No, no, no Están los huestos wey Todavía huela muerto No, no, no Un poquito Este es una viejita Esta es la Esta es la Esta es la La ponida Que piensan que yo ando haciendo cosas que no son No, pues si la tumba ya esta abierta Andele Yo que trabajo para allí Para mi esto es normal esto No creo que me asusto pues esto Giren Ve wey Dile Dile Eso es de la espalda wey No me acuerdo como se llama ese hueso Dile Ay no mames wey ¿Es un homoplato? Andale ¿Es la pelvis? No, no No, no No, no Acá esta la pelvis Ah, esto es de la cara Esto es como de las paletas le tiran No, es el homoplato Eh Me hablan en ingles Yo no se esta cosa No, no No, no Aquí esta esta cosa Que se puede empezar Para, para, para Por ejemplo Que vengan alguien y se la robe Es que esta gente debe venir a tapar Ah, por aquí fue donde la muchacha me sentó Mira Adorno el gota Se vino para abajo Que se lleve la gota con los brazos así Ahí cayó un parado Unas cincuenta por semana Ah, por aquí esta la de mi abuela ¿También? Si Yo que se me veo Reconocí ese árbol de allí Acá Estas tumbas son como del sesenta y ocho Del setenta Se te le dereto Y esta es la riqueza Yo no se Del vey Y esta es la riqueza Yo no se Del vey Del vey Y esta es la riqueza Yo no se Del vey Ay mía Cuando en las 10 se murió En 1910 Y esta es el 22 de 1962 Mira Es la tumba Además, yo todavía ni nacía, man Yo tengo 40 años Yo todavía ni nacía No sé Aquí esta es la tumba de mi abuelo Esta es la tumba de mi abuelo No es peligroso aquí, pero de todo modo, por precaución Ay chingale Ay chingale Es peligroso aquí, pero de todo modo, por precaución Ay chingale Es peligroso aquí, pero de todo modo, por precaución Ay chingale Ay chingale Aquí esta mi abuelo ¿Esta es? Si, este es mi abuelo ¿Nicotecaño fue? Mmm Yo todavía viví Espérate Espérate 1 o 2 del 93 ¿No es poco esto? Si, 70 años Recuerdo Es el abuelo que De mi papá Mira, recuerdo estudio también de ese abuelo Oye, todavía no se ha nacido Pero de hecho Es un abuelo 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 Pérez Flores Siempre te recordaremos Madre Querida ¿A ti no te mencionaba aquí? No Siempre te recordaremos Madre Querida ¿A ti no te mencionaba aquí? No Siempre te recordaremos Madre Querida ¿A ti no te mencionaba aquí? No Muchas veces los mandan de las universidades O de las universidades O de las universidades donde ustedes estudian A hacer así más o menos Así como un ¿Cómo se llama esa cuerda? Una investigación Algo así ¿Investigaciones? Yo a veces les ayudo Porque Puedo hacer bien en la vida No soy panado Aunque sepa esto Jajaja Está bien Usted conoce más aquí que nosotros Jajaja Lo tenemos como Jajaja